Hoy fue un día muy importante, un día histórico para nuestro departamento. Hoy tuvimos aquí en el departamento la visita de nuestro ministro de Hacienda, quien nos dio la gran noticia de ser nuestro padrino. Imagínate que más que la cartera donde se maneja el recurso de la nación, va a ser el padrino de nuestro departamento o de la subregión Meta Guaviare. Gracias a Dios, hoy contamos con un amigo, un gran amigo del señor gobernador, una persona que ha recorrido cada uno de los sitios turísticos de este departamento, porque tuvo la fortuna ya de recorrer este departamento. Tuvimos la oportunidad de compartir en el desayuno y veo con gran sorpresa y con gran alegría que conoce casi todos los sitios turísticos de nuestro departamento. lo promociona, habla muy bien de él y está muy comprometido con llevar a cabo y con apoyar la ejecución de todos los proyectos que en este momento tiene tanto el departamento como los municipios en estas iniciativas PDE. Bueno, allí también hubo algunas solicitudes, especialmente para el departamento del Guaviare. Una necesidad que tienen los aprendices del SENA y es de que allí se les construya una residencia escolar, como se les llama ahora a los internados. Claro que sí, el ministro, pues yo creo que esa es una necesidad no solamente para los chicos que quieran hacer algún tipo de formación en el SENA, digamos que en programas tecnológicos, sino que va a ser una necesidad para todo el departamento y para toda la juventud rural una vez tengamos la Universidad de la Amazonía aquí presencial en el departamento y tenemos que prepararnos para ello. Hoy la solicitud expresa, aparte de la solicitud que hizo la periodista del SENA, una solicitud como Secretaria de Educación es a fortalecer con recursos esta iniciativa, este proyecto que queremos. Es un sueño que tengo como Secretaria de Educación, un sueño que compartimos con el señor gobernador y es poder establecer una residencia escolar para poder garantizarle el acceso y la permanencia a los chicos a la educación superior. Y no solamente a los del SENA, sino también usted hablaba de las demás universidades que hagan presencia aquí en el departamento del Guaviare. Claro que sí, esa era pues como la claridad que estaba haciendo y pues para esto el anuncio que nos hizo el ministro es que se va a fortalecer el rubro de regalías regionales para el departamento del Guaviare, que va a aumentar y pues que de allí podemos fortalecer este importante proyecto. Sobre todo en la parte de infraestructura. Claro que sí, para la construcción de la universidad y para la construcción de esta residencia escolar tan soñada, porque una vez tengamos la universidad aquí en el Guaviare, pues la otra necesidad que va a surgir es cómo le garantizamos o cómo enviamos los padres de familia a nuestros hijos a la capital a estudiar. Entonces vamos a ir engranando varias estrategias para poder garantizarles el acceso y la permanencia en la educación superior a nuestros muchachos. ¿Cómo va ese proceso de la llegada de la universidad, cualquiera que sea aquí al departamento del Guaviare? Pero en este caso tenemos entendido que la Universidad de la Amazonía. Sí, claro que sí. En este momento está cursando ante la Asamblea Departamental, un proyecto de ordenanza para establecer una estampilla, una estampilla pro-universidad. Ya pues surtió el proceso de entregar el lote a la universidad para poder construir allí la sede presencial y en este momento estamos también en la fase de realización del proyecto para la construcción de la universidad. En este lunes tenemos una cita en el Ministerio de Educación. Vamos a reunirnos con el líder de planeación del Ministerio de Educación Nacional para pedirles algún apoyo y unas mesas de trabajo para poder llevar a cabo la construcción de este proyecto. Finalmente, Secretaría, ¿dónde está ubicado el lote que se va a destinar para la construcción de la universidad? Este lote queda ubicado más o menos a cinco kilómetros de acá del casco urbano, es relativamente cerca. Allí pues existía una escuelita, ya esta escuela no funciona, pues está cerrada hace bastante tiempo por falta de estudiantes. Y este pues fue el lote, es un predio más o menos de cinco hectáreas, cinco, casi seis hectáreas, que se le está entregando a la Universidad de la Amazonía para que sea construida allí la sede presencial. Bueno, muchas gracias a la Secretaría de Educación Departamental, Alexandra Rayo, pues por esta información valiosa que nos entrega a esta hora en Maratua Noticias. Muchas gracias a usted, Arley. Un saludo muy especial a todos los guaviarenses. Quiero decirles que hoy estamos llevando a cabo la historia de este departamento de una manera positiva, estamos generando bienestar y reactivando la economía de nuestro departamento a través de esas importantes obras que estamos llevando a cabo en el departamento del guaviarens.